Empleo Derechos Tramitología Institucional sabe lo que usted necesita El consumidor adquiere un bien motivado por la necesidad, pero también inducido por una información que vio o escuchó. Pero a veces termina reclamando porque ha sido una víctima más de la publicidad engañosa. Aquí le damos respuesta a su inquietud, porque Institucional sabe lo que usted necesita. La Superintendencia de Industria y Comercio tramita alrededor de 150 reclamaciones mensuales por publicidad engañosa de gente que considera que ha habido información que no corresponde a la realidad o que fue inducida en error. Aquí llega todo el resto de la publicidad que se transmite en los medios escritos, radiales o televisivos y que de alguna forma puedan inducir en error al consumidor sobre el bien o servicio que están ofreciendo o sobre las promociones que se ofrecen, los servicios adicionales que se ofrecen o las ventajas que puede tener un producto en un momento dado. Giovanni y Barry, motivados por su gusto musical, compraron la boleta para asistir al concierto de una famosa banda. Pero terminaron denunciando a la empresa organizadora ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo compré una boleta para un evento que supuestamente se iba a realizar en el centro de eventos y convenciones de Sopop. Pero fue una sorpresa para nosotros cuando llegamos y el centro de eventos y conversiones era simplemente un potrero que estaba encerrado por alambres de púas. Había mucho barrial, no había muchos baños, la salida de emergencia, hubo una valla con alambre de púas y fue un despelote total. Tanto Giovanni como Barry, además de realizar su denuncia por internet, manifestaron su inconformidad a través de redes sociales. Dicen mi queja a través de internet porque me pareció un medio muy fácil y rápido para poner la queja en lugar de ir a un sitio, a una oficina o algo así. La cantidad de reclamos que han llegado a la Superintendencia de Industria y Comercio por este evento demuestran que los colombianos no están dispuestos a quedarse callados. Cada día más la gente reclama por sus derechos, cada vez el consumidor es más exigente y es más consciente del derecho que le asiste de poder reclamar. Independiente del resultado que arroje la investigación a la empresa que organizó el concierto, las sanciones que puede poner la Superintendencia de Industria y Comercio por publicidad engañosa pueden llegar a ser hasta de 100 salarios mínimos legales vigentes. Tome nota. Si usted ha sido víctima de una publicidad engañosa, radique la denuncia o demanda anexando las pruebas que la respaldan. Esto lo puede hacer a través de la página web, directamente en la Superintendencia de Industria y Comercio o recibir asesoría a través del chat o el call center. Consulte periódicamente el estado de la solicitud indicando el número de radicación asignado al momento de la presentación. Responda de manera oportuna en caso de que la Superintendencia de Industria y Comercio considere necesaria información adicional. Notifíquese una vez se haga pública la decisión final. ¿Tiene alguna duda sobre cómo realizar un trámite o cómo exigir sus derechos ante una entidad pública? Institucional sabe lo que usted necesita. Escríbanos a institucionaltv.gov.co Cuéntenos sus inquietudes. Nosotros buscaremos a los funcionarios o entidades responsables.